hola mi gente linda espero que se encuentren muy pero muy bien les doy la bienvenida a mi canal me presento mi nombre es damar y trinidad y en el día de hoy sentí de compartirles esta hermosa alabanza que se llama cuenta solo hay quiero aclarar que no soy cantante y que no ejecutó bien la guitarra también les quiero comentar que soy pródiga pero a mí me encanta alabar a dios en mi tiempo libre siempre agarro la guitarra me encanta me encanta me encanta espero que ustedes lo disfruten tanto como yo y bueno sin más rodeo vamos con la alabanza hoy yo vengo hermano a decirte a ti que no deje la cruz en el camino por así al frente o si no desanimes jesús contigo está de la cruz es muy pesada te ayuda a llevar si el camino no mires hacia atrás no te quedes frustrado ahí a llorar a 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